Las asociaciones de empresarios y empresarias católicos valencianos organizaron una eucaristía con motivo de la clausura del curso en el Palacio Arzobispal de Valencia. La misa estuvo presidida por Monseñor Carlos Osoro, quien tras la celebración mantuvo un encuentro con los empresarios. Las asociaciones de empresarias y empresarios católicos de la diócesis constituidas hace cuatro años para la promoción del pensamiento cristiano, así como para realizar acciones frente a la crisis económica, han organizado durante este último curso diversas actividades como seminarios y cursos de formación con el objetivo de promover la doctrina social de la Iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.